Como dice que 3 nuevas divas vienen pronto. Y Gin Gates es una. Ahora no soy escritor. Ok. Custerismo, activa nada saludable, que lleva año tras año, siendo publicitada como el tope del mundo del fitness cuando realmente no es así. Puesta por suicidas a sueldo, ególatras, mafias y muchas mentiras. En este caso, en Estados Unidos, salió un escándalo de proporciones dantescas con respecto al culturismo femenino. En este caso, gracias a una investigación del Washington Post, salieron estas escandalosas y aberrantes informaciones de lo que hacen en las mafias del culturismo. Antes expuestas por Nelson Batty y por, en este caso, Kevin Lebron. En este caso, repito, al mundo femenino. En este caso, por los organizadores del evento, las familias Mannions. Padre famosa en el mundo del culturismo. Encargado de todo lo que tiene que ver con NPC. En este caso, Culturismo Amateur. La IFB Pro League. De la Federación Internacional del Culturismo. Y repito, el Comité Nacional de Físico Amateur, NPC. Sabemos que este es padre e hijo. El hijo es fotógrafo. Lleva más de 15 años tomando fotos. En este caso, el padre del evento tiene su propia página web. No tiene nada que tomar fotos a los culturistas, hombres y mujeres. Y las vende. Eso sí, digamos que sí es legal. Pero, tenía páginas de puticlub, lo que se llama porno suave. En el cual vendía las imágenes de las culturistas. Pero en este caso, ¿cuál es lo terrible de esto? ¿Las obligaron a tomarse fotos normal con mi esposa en el culturismo? No. Son fotos sin ropa y una que otra actividad sexual. O sea, es porno suave, desnudo, cosas sexy, etc. Pero, es un escándalo porque se ve como se maneja el puntaje de toda la industria del limpia. Y este vídeo para mí es puro cabía. Por eso, estoy dando un placer que... Es malo para hacerlo, pero una vez a la cual es malo hace años. Pero en este caso, más de 30.000 fotos se han publicado en una página web que tiene este sujeto. Con el buen día, todas las imágenes, las chicas no sabían que le tomaban esta foto. Que iban a parar en estos tipos de páginas web. Que morbositos, 30 dólares, 29 puntos y tanto. Pagaban por la exclusividad de ver las páginas como tal, de ver las fotos. Y, en este caso, luego que se enteraron, de alguna forma, una de estas culturistas. De ver una de sus excompañeras que estaban posando para estas páginas web. En este caso, este tipo se ha hecho bastante dinero con esto. Y de las que si más no se enteraban de que están haciendo con la foto. Le pagaban mitad de las ganancias. O sea, que era nada, porque eran como 40 dólares por foto o algo así. Yo sé que era algo bastante, era algo poquito, era un mitad a mitad. Pero al final, el que crea esto es el que se gana más dinero. O sea, un escándalo a niveles de antes. Una que otra, como ven en este video. Esta chica sabía que hacía. Y vamos a estar claros. Si a ti te tomas fotos desnudas. Porque te dicen que eso te puede ayudar al puntaje. Esa foto puede parar cualquier pervertido. O en el web. O en cualquier parte de estos morbositos a nivel del mundo. O sea, solamente imaginen el nivel de la empresa del culturismo. O sea, un asco total. Repugnante. ¿Cuál era la promoción de la página web? Tus atletas de fitness favoritos desnudos. Tal cual, sin pelos y señales. Entrar a la página web. Veía las páginas. Pagando. Por suscripción. Y veía todos estos modelos. Fitness. O estas fitness. Estos culturistas fantásticos. Los pinchos. En pelotas. En pelotas. En pelotas. Unas en otras poses sugestivas. Mostrándolas hasta el hígado. Al páncreas. Solamente por. Escalar en el mundo del culturismo. O sea, actividad insalubre. Promocionado por estas como mengel. Muscle test. O estas revistas subnormales. Fanáticos de la aguja de los pinchos. No, fanáticos. Subnormales de la aguja de los pinchos. Que fueron unos fracasados. Que nunca ganaron. Ya vieron por qué, ¿no? Ahora esto. Lleva muchos años. Repito. Hay más de 30.000 fotos en la página web. Y más de 200 mujeres. Que están en esas páginas web. Todo revelado. Gracias al Washington Post. Haciendo una investigación. Donde, repito. Salpicaron. Y ellos negaron. Le llegaron todo esto. La familia Menions. Padre e hijo. Una de las más conocidas. Reconocidas. Se llama Jean Gates. Que ella ganó. Con el 2008. Donde explica lo sucedido. Y por qué lo hizo. Y ella. Puede ser mucho. Una misa. Ella ya está retirada. Pero escaló en el deporte. Y ella sabía. Que escaló en el deporte. Gracias a esto. ¿Cuál es la manipulación? Cuando tú ibas a un evento. De todo el fitness. Todos los puntos. O sea. Ya saben que iban a ganar. Si lo del culturismo de España. Fue un escándalo. Con Joan Pradel. Que era así. Era el mejor cuerpo de todos. Pero que ya se iba a quedar. Un amañamiento. Con respecto a él. Se puede mirar el nivel de esto. O sea. La familia Menio. Ellos mismos. Manipulaban esto. Para acomodar a las chicas amateur. Para clasificar. Y para que obtuvieran. Sus tarjetas de. IFP Pro. O como se llame la mierda. De tarjetas estas. De subnormales. Ahora postemos. Que la revista de subnormales. Entre otras. Le menciono a Mejel. Porque supuestamente. La de fitness. Jamás pondrá. Una información. Con respecto a esto. No les conviene. Porque ellos. Muchos. De hecho. Cuando yo empecé a hacer este video. Fue como obstinó. Ver en su página web. Donde publicitaban. Que el culturismo. Es el evento. Número uno. De fitness alrededor del mundo. Subnormales. Si no realmente. Es una página. Que promueve la salud. A través del entrenamiento. De nutrición. Esto no deberá estar. En este tipo de revistas. Y son las portadas. De cada revista. Ahora sigamos con una historia interesante. Que no saben. El placer que me da hacer este video. De la familia Jim Menio. De la. Tipas que se prostituyeron. Porque quieran o no. Se prostituyeron. Para tener mejores clasificaciones. En. Con. El culturismo del NPC. O culturismo amateur. O sea. Ya sabían. O sea. Ya sabían. Que se tomaban fotos. Para ganar puntos. Y sabían que se tomaban fotos. Para ganar puntos. Pero no sabían que van a ganar. La foto. Y van a parar. Para la página web. Ahora que se destaca. Las entrevistas. Conducciones de competidoras. Jueves de funcionarios. Y otras personas. Relacionadas con el deporte. Revelan la explotación sistemática. De las mujeres atletas. Que a menudo. Se vuelven vulnerables. Debido a las dietas. Y versos extremos. La falta de estabilidad. Financiera. Y el deseo de ganar. El post. O sea. Washington Post. Descubrió. Que algunas mujeres. Creían que su puntaje. Dependía de su voluntad. De poseer para fotos sexuales. O de complacer. A los principales jueces. Promotores. Y gerentes del deporte. Lo llamamos un deporte. No es un deporte. Casi todos hombres. O sea. Que también hay mujeres. Metidas en esta vaina. En este caso. Supuestamente habló. Según Washington Post. Rob Rosetti. Un destacado entrenador. Que a veces. Asistía a las sesiones de fotos. Para los sitios web. De pornografía. De Jim Menion. De J.M. Menion. Digo que las mujeres. Habían dado su consentimiento. En las pocas sesiones de fotos. A los que me pidieron. Que asistiera. No había ningún atleta. Forzado. Presionado. Persuadido. Intimidado. O coaccionado. A posar de nuevo. Por J.M. Menion. O cualquier otra persona. Que ayudara a la sesión de fotos. Que yo Rosetti. En una sesión de texto. Adepuado. Se hizo completamente. Por voluntad. De la propia atleta. Y vamos a estar claros. Que si. Porque si ya sabían. No hay que ser estúpidos. Bueno. Yo sé que son estúpidos. Porque los estereos. Los tienen locos. A mí eran unas chicas. Vicky. Las de los mejores cuerpos. Que usan estereos igual. Los utilizan diuréticos. O sea. Son unas cabezas huecas. Pero repito. Si tomara una foto. Desnuda. ¿Qué crees que van a hacer. Con esa foto. Seamos honestos. Seamos honestos. Y más con este mundo actual. De ahorita donde existen. Tantas redes sociales. Tantas páginas web. Y uno dedicado a esto. Mandy Herson. Es ayudante de la acuación. En el condado de Santa Clara. California. Estayó en una entrevista. ¿Cómo se ejercía la presión sobre las mujeres? Aceptó la fotografía. De desnudos. Con la expectativa. De ganar una tarjeta profesional. Que permite al atleta. Pasar a las competencias de aficionado. A la edad profesional. Un atleta profesional. Un atleta profesional. Puede significar más dinero. Patrocino. Y la oportunidad de competir. En las competencias principales. El arno. Y el olimpia. Como lo indico. Y lo indico. Nace el Zumbati. Tienen que prostituirse. Hacer porno. Etc. Porno suave. Nace el Zumbati. Así que se pinchaba. Era un visionario. De lo que está sucediendo. En la industria. Repugnante del culturismo. Subnormal. En un concurso aficionado. 2009. Quedó en cuarto lugar. Y se sorprendió. De que le tomara tanto tiempo. Obtener su tarjeta profesional. Cuando preguntó. ¿Por qué? Dijo. Un destacado juez. Le dijo. ¿Por qué no viniste a mi habitación anoche? O sea. Si hubiera venido a la habitación. Supuestamente hubiera ganado. Tarjeta profesional. O sea. No solamente hablamos. De fotos de desnudos. Si no hablamos. Que. Ya se le pide a sexo. O sea. No se te acaban. Que entre las fotos. Que pedían estos sujetos. Eran fotos con. Hombre. Como vamos a ver en el video. Que vamos a ver en el video. Que vamos a ver en el video. En el video del Washington Post. Foto. Eh. Foto. 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 En el caso. Repugnante. De toda clase. En el caso. Como se gana el escalamiento en Olimpia. Muestra el orto. Muestra la chucha. Y obtienes tu tarjeta profesional. Se llama. Mediocridad deportiva. Lo que llaman deporte. Que sabemos que no es. Actividad. De subnormales. Que se pinchan ese culo. Ególatras. y para matar obtienen los puntajes o el escalamiento a través de desnudos tamaño de bomba tamaño de bomba lo que sucede en la industria del olimpio, o sea, vamos a ver que tantas páginas web colocan, con respecto a esto, ahí tenéis visto que en men hell, no coloque ninguna otra página de culturismo esta es una bomba, repito de tamaño enorme ahora estas chicas, tampoco pueden repito, no pueden darse las de santa que se les dio asco, están de nuevo frente a mano, etc porque vendieron su ojete su horto, no sabemos si tuvieron reacciones sexuales porque muchas nos van a decir, supuestamente ellas por temor a represaria, porque es la excusa típica temor a represaria cuando pasan los años es que admiten que hicieron esto que abusaron, etc, cuando hicieron el pecado cuando ya obtuvieron el dinero, obtuvieron patrocinio, estuvieron un evento tuvieron su atención profesional y para de contar sus normales, esto es lo que representa el culturismo, un asco en cualquier magnitud mi emoción ha sido este video ah, por cierto, cuando el Washington Post le envió una información que era contactante con ellos esto es declarar a través de correo electrónico como parte de nuestro esfuerzo para hacer crecer el deporte hemos ampliado los eventos y las oportunidades para todos los competidores aumentando las bolsas de premios para la teta femenina y mejorando las comunicaciones para nuestros competidores planteen cualquier inquietud que puedan tener con un evento o su experiencia dice el comunicado abordamos todas las inquietudes planteadas con el mayor cuidado preocupación y puntualidad el comunicado dice que más de la mitad de los competidores registrados son mujeres y que muchos espectáculos cuentan con paneles de jueces exclusivamente femeninos o sea, la jueza también tiene ese paquete de sobornar o amenazar a esta chica bueno, amenazar entre comillas ofrecer posiciones a amenazar ya que hubiera sido inconsciente de cómo escalar en el mundo del culturismo el nuevo contenido suscríbete y canal que te ofrece la información correcta de una evidencia de nutrición entrenamiento correcto analización de estrés toda la información repugnante del mundo del culturismo que no es saludable lo bueno y mal en la industria del fitness y todos los temas de salud que te puedan afectar presente y en futuro gracias bye bye subnormales